Bienvenidos a la Cueva Nova El lugar donde las mentes de Bradley Las oreas vuelan Y lo mejor es que es... Bienvenidos muchachos Bienvenidos Gracias a toda la gente que nos está escuchando Gracias a la muchacha Cada vez están más activos Son impresionantes Gracias a la isla de los canarios Gracias a ese pequeño sector En el Congo En donde nos ven y nos escuchan Un saludo a ustedes Nos mandan cartas porque siguen usando cartas Está bien, bienvenidos Bienvenidos a las cartas del Congo Ya tenemos hasta fans en el Congo Ya, ya, ya tenemos nuestro equipo Yo vi una fanpage por ahí ¿Verdad? O sea, estamos pegando muy duro en el Congo Muchachos Pero no te quedes atrás Si tú estás en este... En este planeta O en este país Suscríbete a la Cueva Nómada Del Nómada Y el día de hoy es un podcast muy especial Muchachos Porque tenemos dos invitados Crash Poca madre los invitados Vienen de otras galaxias De otras dimensiones Han estado por aquí, por allá Cabrón Qué invitadasos La verdad es que hoy sigue la cueva Ay no mames El timing está perfecto de esa muchedumbre Qué bárbaro Ya les vamos a subir A dos tortas de esa muchedumbre Sí Con doble rebanada No, todavía no A lo mejor les agregamos un frutzi Un frutzi tal vez Un frutzi Pues ya, les cambiamos el latte por un gansito Le están echando Se está viendo el progreso Y el día de hoy tenemos ni más ni menos Que a un invitado que ya había estado con nosotros anteriormente Pero hoy viene más poderoso Con más enjundia Así es Hoy tenemos a el señor Arturos ¿Cómo estás Arturos? Bienvenido de nuevo a la Cueva Nómada Gracias, no Es un placer estar aquí Una vez Me quedé Estuvo de poca madre Gracias Y qué bueno que estás aquí Estamos aquí otra vez Bienvenido como siempre Un gusto Porque siempre ocupamos un dealer Sí Y hoy tenemos un personaje nuevo Crash Por supuesto Viene de... Justamente como decía Viene de otras dimensiones Es un tanto misterioso No sabemos exactamente de dónde es De dónde proviene Pero... Nos tocó la fortuna de que en uno de sus transportes Llegar aquí de la nada apareció, ¿no? Estábamos acá grabando unas sesiones Y de repente apareció al lado de nosotros Nos dijo que hay muchachos Y... Pues... Quiero que reciban con un fuerte aplauso A nuestro amigo ¡Juan Vega Music! ¡Yeah! ¡Bienvenido Juan Vega! ¡Solo aquí! ¿Cómo estás? ¡La Cueva! ¡La Cueva del Nómada! ¡La Cueva del Nómada! ¡La Cueva del Nómada! ¿Cómo estás Juan Vega Music? Ah, en verdad Muy contento Muy feliz Este... Pues... Realmente... Esta invitación Ya tenía... Un poco de tiempo No había podido venir Por muchísimo trabajo y todo Salvando al mundo, por supuesto ¡Claro! ¡Claro! Los zombies son difíciles de combatir Están de acuerdo conmigo Muchachos Exactamente Y bueno, gracias a ustedes Me salvaron de... La última... ¿Cómo se llama? La última... Del último lío intergaláctico En el que te metiste De la última misión De la última misión, exacto Fui salvado de la última misión Gracias a ustedes Gracias por teletransportarme aquí Y bueno... Pues ya estamos... Estamos listos Para... Para continuar... Cuéntanos ¿Qué hacías en esa... En esa misión? Oye... ¿En qué lugar era? ¿Dónde estabas? Bueno... Eh... Me comentaron que... Muchas personas... Este... Eh... Al ir a un hotel El hotel de California Hotel California Este... Ya no habían regresado Entonces se hicieron bastantes... Algunas investigaciones Eh... Y... Me pidieron que... Que fuera... A investigar... Realmente... Realmente... Que estaba sucediendo... Ahí... ¿No? En ese lugar... Interesante... Sí... Entonces bueno... Eh... Tomé la carretera... Tal cual como... Como me... Me contaron... Eh... Claro... O sea... El hotel es tan grande... No... El castillo es tan grande... O el castillo es el hotel... No... El hotel es el California... Hay un hotel adentro del castillo... Exactamente... Y se llama... El castillo es un hotel... La gente va a reservar una habitación... Y ahí se queda... Esa habitación... Pues hace cuenta que está abierta... Al público... Pues de los 365 días del año... O 66... Si es 27... Gracias... Y aquí la pregunta es... ¿El hotel es higiénico? Pues sí... Sí... Realmente es higiénico... O sea... Comprobaste... La pandemia... Están llevando las medidas necesarias... Pues realmente... Te voy a... Te voy a contar... Desde el momento en que llegué... Y abrieron la puerta... Eh... Apareció un fantasma... Era una mujer... Es el mayor... Una mujer muy hermosa... Y... Ella fue la que me recibió... Entonces entré... Eh... Recepcionista... Ajá... Sí, sí... Entré... Y... Me registré... Tomé... Me asignaron mi habitación... Y todo el rollo... Y entonces ahí... Eh... Haz de cuenta que se hacía... Eh... Todas las noches... Una fiesta en un salón... ¿No? En este hotel... Obviamente... Pues hay prostitutas... ¿Qué? Sí... O sea... Hay prostitutas... Del mismo hotel... Si me entiendes... Sí, las vimos... Ah... Hay prostitutas... Y todo esto... Entonces... Este... Eh... Pues bajé al salón... Estuve comiendo... Eh... Pedí unos tragos... Estuve... Eh... Comiendo con... Con todos los invitados... Pero... En este hotel... Hay un demonio... El demonio... Es... Es... Es el dueño... O el sosped ahí... No... Él es... Él es el dueño... De ese casillo... Es el chef... No, no es el chef... Pero... No... Hay un chef... De hecho... Es otro demonio... Son zombies... Los convierten en zombies... Hace cuenta que... Se... Absorben su alma... Y en ese momento... Se convierten... Todos en zombies... Y en personajes inmortales... ¿No? Oye... ¿La noche está cara en ese hotel? Pues... Lo pagó la empresa... Entonces... No... O pagas con tu alma... No... No... Cuando tú llegas... O sea... Si... Te registras... Y si hay un cobra a la tarjeta... Y todo... Normal... Ajá... Entonces... La sorpresa... Fue que... Al estar indagando... Pues... Me encontré con el demonio... Dentro de ese castillo... Del hotel... Y luchamos... No fue con él... No, no fue con él... No, no... Es que... En el momento que se hace la cena... Haz de cuenta... En el gran salón... Donde... Donde hay un buffet... Y todo esto... Eh... Al terminar la cena... Y el baile... Para que todos se vayan a su habitación... Sale el demonio... Y se comienzan a... Y comienzan a absorber el alma... De todos los inquilinos del hotel... Oye... Eso no se hace... Eso no se hace... No hay que traer a ese valedor aquí... No, claro... Entonces... Al darle cuenta de eso... Pues inmediatamente... Traté de escaparme... Y al salir... Estaba... El portero... Jorge Campos... Y me dijo... Ándale... Bueno... El guardia... Se puede decir... Entonces me dijo... ¿Sabes qué? Puedes pagar cuando quieras... Pero nunca podrás irte de este lugar... Todo mal... Y... Mi alma... Iba a ser absorbida en ese momento... No puede decir... Y ya te ibas a convertir en una especie de empleado del hotel... Exactamente... Hijo de su madre... Y fue cuando ustedes me teletransportaron aquí... Eso también... Entonces se los agradezco... Una película, ¿no? Es la de esta de... El... La película... ¿Cómo se llamó? Sí, sí, sí... ¿Matex? La película... Ah... Sí... ¿Había una película? Te castigo la cabeza... La tengo en la punta de la... No... Todos la hemos visto... ¿En la punta de qué? Esa es muy extraña... Esa es la punta... Esa es la punta... Esa es la punta... Esa es la punta... Ah... Esa es la punta... Muy buena referencia... Wow... Oye, pues sí... Has tenido muchas aventuras... Nosotros te detectamos... Porque... Aquí el... 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 El ingeniero... Capitán Crash... Black... Detectó una fuerza universal cósmica... Palpitando por ahí... Y dijimos... ¿Qué es esto? Mi pregunta para ti es... Señor Cable... ¿De dónde vienen tus poderes? ¿Por qué luchas contra el mal? ¿Contra el demonio? ¿Con quién te... Te nombró el... Pues en... En esta misión? ¿Cómo es que llegaste? A ver unos demonios... Este... Bailando breakdance... Oye, sí... Ah, es verdad... Pero debo hacer un paréntesis... O sea, todo esto que nos estás platicando... Claro... ¿No es información confidencial? Sí... Gran punto, eh... Hay un impostor... Pues sí, pero realmente ya no iba a regresar... Entonces... No hay problema... O sea, sí... No te metes en la... Ok, ok... Les agradezco... Pero este... Habría que meter una demanda a este hotel, ¿no? ¿No? ¿Verdad? 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 Eso es una... Con la Profeco... Eso de que quieras pasar una noche y se lleven tu alma y no te dejen irnos... Sí, eso no se hace... Profeco que... Se tiene que avisar desde el principio... Se tiene que hablar con Ducefo... Pues ahorita lo que tengo que hacer es regresar al cuartel general... Y voy a informar exactamente lo que está sucediendo... Para que envíen más agentes... Yo soy un agente de la CIA... Entonces, por eso es que me han estado enviando a diferentes misiones... Pero... Oye, Castro, esconde... ¿La montaña? Sí, ¿verdad? Todo tipo de sustancias y plegadas... Exacto... No, pero nosotros ya nos mandan misiones un poquito más importantes, ¿no? Hay que salvar la tierra... Oye, pero escuchamos también que hay rumores que se te está buscando por parte de... ¿De qué era la agrupación? Es un... Es un comando, básicamente... Es un comando... ¿Cómo se llama? ¡Ah, sí! Esa es la palabra clave... Escuchamos que te estaba buscando la comisión... La iniciativa... La iniciativa chingada... ¿Estás interesado en unirte a este grupo de... Sí, completamente... Y les agradezco que me inviten... ¿Guardianes del Universo? Porque... Acepto... Mira, me llegó el memo... Esta... Esta... Esta organización se llama... Comando Humanoide Interplanetario Neurointerino Galáctico y Amfibio... ¡Ah, chingada! Por sus siglas chingadas, sí es... Muy bien, muy bien, muy bien... Son un grupo de personas bastante poderosas... Muy bien, que te unas a ellos... Claro que sí... Ay, bien, bien... Oye, ¿y en dónde podemos seguir esta... Esta serie de aventuras? ¿En dónde la gente que nos esté escuchando a través de este medio... Que esté viendo este podcast... ¿En dónde podrías invitarlos a que vayan a ver... Todas estas aventuras que tú tienes... Todo este... Contenido interestelar... Y aventuras varias... ¿A dónde puede ir la banda a ver esto? Pues mira, sabemos que el internet... La red de redes que es inmensa... Este... Tiene varias plataformas... Entonces, todas esas aventuras las estamos mostrando en un canal en YouTube... Se llama Juan Vega Music... Entonces, ahí van a poder... Encontrar todas las aventuras... Y obviamente también... ¿Cómo dijiste que se llamaba? Es Juan Vega Music... Excelente... Gracias... Con vez de Víctor... Ándale... Listo... Suscríbanse a Juan Vega Music, muchachos... Aquí les vamos a dejar el link por abajo... Ah, muchísimas gracias... Y ahí, pues ahí está subiendo... Subiendo, pues... Toda esta serie de interminables aventuras... Mi estimado... Exactamente... ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo este canal? Pues prácticamente desde... El... El... Dos mil... Desde el dos mil ocho... ¿Y a cuántas personas has matado? Pues... Porque desde el dos mil ocho para acá es una cara larga... Sí... En lo de la agencia, ¿no? O sea, yo... Sí, claro... Pues realmente... De decapitación, ¿no? Había... Ah, vimos, vimos... Es que he exterminado demonios... Entonces... No son personas como tal... No son seres humanos... Ok, ok, ok... Perfecto... Entonces no hay ningún problema... Y quiero añadir que todas estas aventuras van acompañadas de buena música, por supuesto... Porque nos has mostrado tus dotes... Muchas gracias... Y... Y pues lo recomendamos ampliamente, ¿verdad? La prueba del nómada lo aprueba... Así es... Totalmente aprobado... Porque... Sí, como bien lo menciona el Crash Black... Estas aventuras tienen un contenido de... De drogadicción visual... Pero también auditiva... Porque realmente... Claro... Te encargas... En el canal de Juan Vega se encarga de... De condimentar estas aventuras... Pues siempre con una bonita canción... Que también tú trabajas, Juan Vega... O sea, también haces este lado artístico... Claro... Pues hago... Sí... Compongo canciones... Este... Las canto... Y... Y pues grabo las aventuras... ¿No? Para presentarlas... Y no sé por qué presiento Crash... No sé tú qué opinas... Yo presiento que va a haber muchas más aventuras... Y que vamos a estar sabiendo más del... Señor Cable... Yo pienso que sí... Definitivamente... Es un personaje... Que requiere... Ver su desarrollo... Yo... Yo quiero ver su desarrollo... Yo quiero estar ahí... Cuando eso pase... Pero en estas aventuras... No está solo... O sea... Resulta que también tenemos... O sea, está... Hemos firmado la adquisición... Del único superhéroe atlantista... En... ¿Cómo cuántas personas le irán al Atlante en el país? ¿Una siete? Pues está el Atito Tepito... Ocho... El... Comenta... El... Manuel Valdez... El... Beisbolista... Menoco Valdez... Había un... Bueno... Los rudos... El rudo Rivera... Es atlantista... Pero no es el único atlantista famoso... También tenemos al famoso Arturox... Digno representante del Atlante... Y que también se une a estas aventuras Arturox... ¡Qué bárbaro! ¿Cómo te sientes ahora en esta faceta de... ¿Cómo llamarlo? De aventuras interestelares... En compañía pues... Del... Del señor Crash Black... Del señor Cable... Y del Capitán Calaveral... Genial... Pues es muy divertido... Sí, te sientes cómodo siendo un anarquista galáctico... Porque eso es lo que somos... Sí, es cómodo... Es este... Nuevo... Perfecto... ¿Cuál es... ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de estas aventuras? ¿A dónde crees que podemos llegar? ¿O pueden llegar estos personajes? Tratar de conquistar el mundo... Eso nos vamos a ver... ¡Bravo! 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 Yo veo todo el trabajo que conlleva cada uno de los miembros... Que ahora... Pues se ha ampliado... ¿No? Este círculo del... ¡Chinga! De la... De la... Iniciativa chinga... Iniciativa chinga... Iniciativa chinga... Entonces es algo... Es algo maravilloso... Yo espero que en algún momento me lleguen unos poderes... A ver si me puedo adjuntar... Seguro que sí... Pero estamos... Estamos pendientes de eso... Por ahora solo soy tripulante... Acá ayudo a lo mejor unas cosas... En lo que ustedes hacen reuniones... Pues ya... Yo monitoreo la nave y esas cosas... Pero... Es algo... Es algo de lo que yo estoy encantada... Y siento que es un privilegio ser parte... No... Pues... Eres parte... Pero por supuesto... ¡Cras! Platícanos... ¿Qué podemos esperar de esta iniciativa chinga? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Pues... Sin duda alguna vamos a... Experimentar mucha acción... Eh... Tenemos misiones en puerta... Tenemos... Algunas gentes que decapitar... Por supuesto... ¡Sí! No puede faltar la decapitación de seres... Galácticos... Malinos... En este... En esta iniciativa... ¿No? Entonces... Vamos a ver... Eh... Qué tan fuerte es el equipo ahora... Que está la... El cuarto elemento... ¡Cable! Así es... Así que preparen muchachos... Porque la verdad es que esto está pintando... En algo muy... Muy divertido... La intención de Foros... Como este... O de nuestro foro... Siempre es... Abrirnos a las ideas... Abrirnos a los debates... Abrirnos... No solo a esos rollos serios... Sino también abrirnos a la creatividad... Abrirnos a el ejercicio de la creación... Y si tú que estás viendo esto... Te puedes llegar a... A identificar... A motivar... O simplemente te cagas de la risa... Porque estamos bien horates... Te invito a que tú lo hagas... Mi hermano... Te invito a que también tú te animes a crear... Júntate con tus amigos... Y verás que... No solo... Puedes pasar un toque y una chela... También puedes pasar un rato bastante agradable... Compartiendo ideas... Sus proyectos... Y este es como el lado un tanto serio... Tal vez... Si me atrevo a decirlo... De esta super aventura... Pero también he de decir que... Pues que yo me siento muy contento... De estar conviviendo con todos ustedes... Con Arturo... Con Cable... Con Michelle... Con Crash Black... Para mí también es un motivo de mucho regocijo en mi alma... De mucha felicidad el compartir... Estas locuras con ustedes muchachos... Estoy muy contento... He de decirlo... Estoy muy contento de poder tener aquí reunidos... A dos personas que tenía años que... Que yo no veía... Uno de ellos... Este... Incluso vivimos juntos algún tiempo... Mi estimado... Mi estimado... Y... 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 Pues yo siempre voy a guardar... Muy bonitas memorias... Y muy alcohólicas... La mitad de todas las cosas que le hicimos... Ya las olvidé... Ya estaba muy borracho... Pero neta que... Para mí es un privilegio... Y además el... He de comentar que esta es la... Nunca tenemos como tal un guión... ¿Verdad? No... Pero esta vez... Menos que nunca... ¿No? O sea... Esta vez decidimos... Aventarnos... A compartir con ustedes... A departir con nosotros... Estas aventuras... Y pues... Pues aquí seguimos muchachos... ¿Qué? ¿Cómo ven? A mí me encanta... La verdad es que... Pues hay muchos... Muchos proyectos en puerta... Vamos a grabar... Más videos... Me gustaría que pudiéramos grabar en vivo... Este... Pues algunas canciones... ¿No? Claro... Por supuesto... Exacto... Y que nos vean... Este... Pues la manera de YouTube... Este... Tocando en vivo... Sí... Para que vean que... No solo... El talento es real... Es editado... Ajá... Exacto... Sino que realmente somos músicos... Hay talento... Hay talento... Exacto... Hay madera de dónde... Exacto... De dónde cortar... Y madera de la buena... No crean que de la carcomida... O de la húmeda... O de la termitosa... Es maderita de la fina... Así es... Definitivamente... Y hay mucho... Mucho talento... Mucha intención... Crash... Mucho... Mucha experimentación... Hace rato que lo comentaste... Creo que desde que hemos estado haciendo este pedo... Hemos experimentado mucho... Y no llegamos al límite... No... Hoy estamos experimentando más... La conjunción de ideas que hacemos entre todos... Me parece... Increíble... Es muy enriquecedora... De verdad... Sí... Porque todos aportamos un poco de lo que tenemos... ¿No? Creo que hemos aprendido mucho... Y... Y... Pues el hecho de estar unidos... Es por algo... ¿No? Por algo... Sí... Claro... No es un accidente... O sea... Es mame lo de... Algo galáctico... Alguna dimensión... Pero en parte de ese mame... Yo siento que hay algo real... ¿No? Que quizá por algún motivo... Estamos todos aquí... Sí... Exactamente... Totalmente de acuerdo... Sí... No creo en la casualidad... Más creo en la causalidad... Y además es un gustazo... Porque... No sé ustedes qué opinen muchachos... Pero las participaciones que tuvieron... Tanto Arturo como... Como el cable... Fueron improvisadas... Pero muy buenas... O sea... El Arturo cuando se salió de su guión... Y se aventó otras líneas... Todas cayeron muy bien... Todas las líneas quedaron muy bien... También las líneas que se aventó el chuchín... O Juan... Juan Vega... Perdón... Este... Ahí lo... Ah sí es que se me olvida... No está bien... Para mí es como muy este... Muy común... Pues como nosotros... O sea... Nos conocemos desde... Hace mucho tiempo... Desde hace muchos años... Soy Juan Jesús... Los Jesúses les dicen chuchín... Entonces es normal... Nada más que ahora ya vivimos en esta... En esta era de... Donde la personalidad se multiplica... Y ahora ya tenemos personalidades espaciales... Exacto... Lo cual es muy válido muchachos... No... Es muy válido... Echeguer... Refugiarse... Y darle un uso útil a las redes sociales también... O sea... Estamos dándole un uso creativo... Propositivo... Y estamos usando las redes sociales como medio... No estamos atacando... No estamos haciendo... Propaganda de algo negativo... No estamos... Incitando a la violencia... O incitando a malas costumbres... Pienso que estamos haciendo un ejercicio de creatividad... Yo llevo... Como lo he comentado en este podcast... Y en otros... Llevo un camino con la sobriedad... O sea... Para mí es un reto el también... Aprender a divertirme... Sobrio... O sea... La verdad es que sí... Ser... Este... Alcohólico... Pues trae muchísimos problemas... Sin ofenderme... Sin agraviar a los presentes... No... Eres exalcohólico... Yo también... Fíjate que mucho tiempo fui a... Estuve... Es que me aventé yo varias... Fui a varios lugares con esto de dejar las drogas... Y yendo a Alcohólicos Anónimos... En Alcohólicos Anónimos te dicen... Tú vas a ser un alcohólico... Hasta el último día de tu... Hasta que te mueras... Ahora yo pienso... ¿Por qué voy a decretarme eso? ¿Por qué voy a decirle al universo? Yo voy a ser un enfermo siempre... No... Es una mentira... Es una decisión... ¿Cómo vamos de tiempo Crash? Porque quedamos en hacer tal vez cortes... Y entonces... Yo he seguido mucho en esta línea... He de comentar rápidamente... Porque la verdad tengo que confesártelo... Se lo compartí a ellos... Cuando... En la semana estábamos en las pláticas para... Pues para atraer a Cable... ¿No? Para que viniera el señor Cable... El señor Cable estaba dudoso... Porque pues él me conoce de... De mis ayeres pasados alcohólicos... Y entonces había cierto... ¿Cómo decirlo? Cierta precaución de tu lado... ¿No? Cierta resistencia... Pero espero que ya con el tiempo que llevamos... Pues te des cuenta que la intención es real... Sí... Y que la convivencia que tenemos es así... Es literalmente así... O sea... No estoy fumando mota porque no tengo... O sea... Pero no lo voy a negar... Pero vamos... O sea... Creo que eso... A lo mejor ellos se llegarán a tomar una chela... A Arturo también... Pero... A lo mucho... No, pero o sea... Yo creo que... Pues debe haber fuerza de voluntad... Si alguien no quiere tomar... No importa que los demás estén tomando... O sea... En las próximas reuniones... Si ustedes están tomando... O estén inquiriendo lo que necesiten... Sin problemas... Lo que se requiere... Aquí exhorto a la banda... Exhorto a la gente en general... Aprender... A escuchar... Y cuando es no... Es no... Exacto... En todos los aspectos... O sea... Si tú le estás ofreciendo una chela... A un valedor... De ese güey... No quiero tomar... Hasta ahí güey... O sea... Ya no necesitas más... Ya no estés de pinche... Cabula... Acá queriendo... Imprudente... A huevo de imponer... El... El... Alcolizarse... O el estar fumando... O el... Drogarse... Exacto... O sea... Saber... Saber escuchar cuando no es no... O sea... Y en muchos aspectos... ¿No? En muchos... Muchos... Pero bueno... No voy a profundizar en eso... Nada más los exhorto a escuchar... Sí... Es un gran punto... Y... A prestar atención... ¿No? Porque hay veces en las que... Las demás personas no te dicen literalmente no... Pero te lo dan a entender... Entonces... El... El... El aprender a... A observar ese tipo de señales... Y el detenerte... Porque... Ahí es cuando tú ya estás... Acosando a las demás personas... ¿No? En el aspecto en el que sea... Ya sea de que... Ay... Pero como... Que no sé qué... Tómate esta chela... O ándale... Prueba esto... No seas puto y toma... Exactamente... Esa presión social... O también... ¿No? El... El invitar a salir a alguien... También... O sea... A una cita... O lo que sea... Siempre es el estar atentos... Y respetar las decisiones de los demás... Creo que aquí hemos defendido... A capa y espada... El respetar el espacio ajeno... El respetar a los seres vivos... Y... Y su espacio como tal... ¿No? Y respetarnos a nosotros mismos... Así es... Y una vez más... Recalcamos eso... Respetar... Respeto... Aquí va a aparecer en grande... Respeto... O sí... Muy bien... Y... Y con eso... Y eso es una gran pauta para... Para reafirmarte... Reafirmarles a todos... Aquí... Que realmente aquí nunca... Existe esa presión... Sí... Qué bueno que lo están comentando... Porque eso es verdad... O sea... Aquí nunca es el... Toma a huevo... Güey... Ah... Yo estoy tomando... Ahora toma... Yo estoy fumando... Mota... Tú fuma... No... Güey... Eso la verdad es que aquí... Yo sé que venimos acostumbrados de una... Eh... Experiencia... Y sabemos a dónde nos lleva... Eh... Un mal camino... Una mala decisión... Entonces... Este... Como... Querías encajar en un círculo social... Y de repente... Eh... Por hacerlo... Te decían... Entra le güey... Chupa conmigo... ¿No? O... ¿Quieres fumar mota? O lo que sea... ¿No? Y decías... Este... No... Pero es que sabes que... Es que a mí no me gusta... Ah... No... Pues ya llégale... Ajá... ¿Qué estás haciendo aquí? Exacto... Tú no eres banda... Pero tú quieres estar... ¿No? Tú quieres estar... O sea... Y entonces por encajar... Bueno... ¿Qué más da? Y chin... Cuando te das cuenta... Ya estás en el hoyo... Cuando te das cuenta... Ya te están quitando tu casa... Ya... Te están llevando al anexo... Ya estás empeñando... Ya estás empeñando... Todo por una chela... Tus pertenencias... Ay... Qué mal pedo... Sí... Y no... Ahí no van a estar esas personas que te dijeron... Ah... Pues si no lo haces ser puto... Para... Para... Tirarte un paro... Para darte una mano... O sea... Ahí te das cuenta que ellos no son amigos... Y yo creo... Yo tenía amigos... Fíjate... Conocidos... No amigos... Pero lo creía que eran como amigos... De repente los vi en la calle y... ¿Qué onda güey? ¿Cómo andas? Ay... Présame cinco baros, ¿no? Ah... Sí güey... Y diario, ¿no? Diario, diario... Le damos los cinco pesos, ¿no? Y el día en que necesité los cinco pesos... O sea... Oye güey... Présame cinco baros, ¿no? No... Pues... ¿Qué te pasa güey? No... Vete a chingar a tu madre... Ah... Sí... Así pasa güey... Así pasa... Te digo... Oye, pero yo te prestaba... ¿Y qué? ¿No tengo? Cálmate... No... De la misma forma, ¿eh? Después... Sí... A ver... Y por eso se malentiende el... Ay... Es que tú te pasas de bueno... Te pasas de buena... Y se ve como... Como una desventaja cuando no tendría por qué ser así, ¿no? O sea... El... El... Convierte en el te pasas de bueno a te pasas de pendejo... Ajá... Ajá... Y dices... Qué mal pido, ¿no? Debería de sentenciarse el... Te pasas de pendejo pero con los demás... Porque abusas de los demás... Y ahora es algo muy duro... Yo voy a dar el punto de vista de la persona que no quiere tomar... O sea, por ejemplo... Yo en este punto de no tomo, ¿no? Para mí en esta postura es bien incómodo, es difícil, es violento... Es muy agresivo que una persona esté en mi cara diciendo... Toma, bebe, emborráchate... Porque yo ya sé que mi postura es no quiero... O sea... Yo ya sé a dónde me va a llevar ese trago... O sea, que ahorita me tomo este y voy a estar... No... Tres semanas voy a estar pedo... Voy a amanecer en una pinche colonia en Monterrey... Sí... Y esta... Pero historia real, ¿no? Entonces es muy culero... Y tú... Si tú eres una de esas personas... Insistentes... Piensa en esto... En algún momento la vida te va a dar una patada tan culera en el trasero... Que vas a ser tú el que esté del otro lado... Y vas a encontrarte a ti ofreciéndote una chela... Y vas a decir, ¿qué mierda soy? No sé si me entendieron... Sí, sí, sí... Sí, sí, sí... Pero a lo que voy es... Que hay que respetarles, hermanos... Y hay que respetar y hay que respetarnos uno mismo... Yo me respeto al dejar de beber... Ya no me orino en los calzones... Ah, claro... Lo hice de verdad muchas veces... O sea... Y de verdad suena a broma, pero no lo es... Sí... Y me vomité... Y me... O sea... Es asqueroso a dónde te puede llevar... Un grado de alcoholismo como el mío... O cualquier, ¿no? O cualquier grado de alcoholismo... Es muy feo... O que tú no lo controles... Es horrible... O sea... O sea... El alcohol... Cualquier droga y cualquier sustancia y cualquier contexto... Te puede llevar a la perdición... Entonces... Si tú te das cuenta que no estás teniendo el control de tus decisiones... No estás teniendo voluntad sobre ti mismo... Ahí... Detente... Para... Frena... Porque no sales dañado tú mismo nada más... Dañas a las personas que te rodean... A las personas que te quieren, ¿no? Entonces... Sí... Pero bueno... Yo... O sea... Lo que... Por experiencia propia... He notado... Este... Agarras... Lo pruebas, ¿no? Te gusta... Y no lo haces al otro día... Puede ser que pasa una semana... Y lo vuelves a hacer... Y cuando te das cuenta... Ya lo estás haciendo diario... Y cuando te das cuenta... Ya lo estás haciendo cada 20 minutos... 15 minutos... Ya lo estás haciendo... Todo el día... Todo el día... Todo el día... Todo el día... Y... Y después yo creo que ya estás rezando, ¿no? Por favor... Mañana no quiero hacerlo... No mames... O sea... No sabes ni en qué momento te engancha... ¿Sí me entiendes? Y... Y la mayoría... O sea... La mayoría de las personas... Pues comienzan de esa forma... Jugando... Alguien le dice... ¿Quieres fuma, güey? Próbalo... Ah, sí... Y cuando te das cuenta... Ya eres el que anda invitando también, ¿no? Traes un canal... Sí, es una... Es una canal... Y yo sí creo... Y yo a través de... A través de como que estás... Porque a mí me tocó... Buscar ayuda, güey... O sea... La verdad es que yo llegué a un punto... En donde me di cuenta que... Solo no podía, güey... Y empecé a ir a todo, güey... Empecé a ir a centros de... A todo, güey... A todo, todo lo que te puedas imaginar, güey... Lo pisé, güey... Y sí aprendí... Que todo esto... O sea que... Por ejemplo, un chavo de... Catorce años, güey... Que le dan a probar su primera línea de coca, güey... Uy, no... Tiene mucho que ver... La estabilidad emocional... Sí... Que tengas, güey... O sea que al final del día... Las drogas y el alcohol... Tienen que ver con las emociones, güey... Ah, sí... Son un pedo que inicia... Con tu estado emocional... Y es ahí en donde... O se dispara para una... Un pedo, mal pedo... Como a mí me pasó en lo particular... O... O no... Pero sí tiene que ver... O sea que si tú eres un chavito de catorce, quince años... Que ahorita estás viendo que te estás clavando... No te preguntes... ¿Por qué me estoy clavando por las drogas? Pregúntate... ¿Qué está mal con mi vida? Sí... ¿Qué me duele? ¿Qué relación no tengo bien? ¿Por qué quieres olvidar? Hay una evasión... Al momento de querer drogarte o emborracharte... Estás evadiendo los problemas... Y eso también es parte del contexto social que tengas... Porque si tú estás acostumbrado a ti mismo aceptarte... O sea contigo así solito... Que ni siquiera lo expresas en vosotas... Lo estás pensando... Y dices... ¿Qué pedo que traigo? Eso en el contexto en el que te encuentres... Puede ser visto normal... O puede ser visto como vulnerabilidad... Y entonces ahí tú mismo te estás... No, 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 no... Y desde ese punto lo estás evadiendo... Entonces los invito... Los invitamos aquí en este espacio... A que siempre se cuestionen... Como siempre les decimos... Pero en todos los aspectos... En... A ver qué pedo... Últimamente me he golpeado mucho con cosas... O últimamente ando... Con una actitud más rara... O últimamente me ando empedando más... O qué sé yo... Todo eso... O que se sientan raros... Exprésenlo con ustedes mismos... Y si no quieren preguntárselo... Escríbanlo así... Aunque no le entiendan... Eso es muy bueno... Sí, eso es muy bueno... O sea... Es clave... Así se componen las canciones... Sí... Y eso es en el cuarto y quinto paso... Escribes tu vida... Sí... O sea, es terapéutico el escribir... Yo estoy totalmente... Claro... Una vez que hagan eso... Y que a lo mejor digan... Me caga esto de mí... No sé qué... Y... Pero no solo se queden con eso... O sea... Yo sé que todos podemos decir... Muchas cosas que nos cagan de nosotros mismos... O que... Que quisiéramos cambiar... Aquí la clave es... Tratar de resolverlo, ¿no? ¿Qué es lo que sigue, no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer al respecto? Y cómo lo puedes resolver... Y cómo puede esto ayudarme a... Superarte... Cambiar mi situación actual, ¿no? A crecer... A impulsarme... Entonces... Una vez que hagan todo esto... Y aún así no se lo crean... Repítanselo... Y véanse al espejo... Y digan... Soy un chingón... Soy una chingona... Y yo soy esto... Y gracias porque tengo esto... Vean todo lo que tienen... Vean todo... A lo que le agradecen a la vida... Totalmente... Que gracias porque tengo un lugar donde quedarme a dormir... Porque tengo ropa... Porque tengo alimento... Porque tengo vida... Porque estoy sano... Porque... Todo lo que sea... Tienen que agradecerlo... Y darse esos baños... Mágicos y... Maravillosos... Que ya les habíamos recomendado una vez... Escuchar música... Que los haga sentir... Maravillosamente conectados... Con ustedes mismos... Con el universo... Con la energía divina que ustedes quieran creer... Y... Y se los hagan sentir en armonía y felices... Y eso está muy chingón... Está muy chingón... Porque además... Yo creo que para poder funcionar... En pareja... Para poder tener relaciones amistosas... Sanas... La primera relación que hay que cuidar es la propia... Sí... Y entonces todo lo que está diciendo Mitch... Es... Yo también me sumo a ese argumento... Porque... Cuando te quieres a ti... Cuando estás bien contigo... Es cuando puedes analizar... Y también puedes analizar con quién te rodeas... Puedes ponerte a ver... ¿Quiénes son mis amigos? ¿Por qué yo me pongo en esta situación? ¿Por qué elijo estas amistades? Que a lo mejor no son las mejores... ¿No? O son nocivas para mí... Y eso es un gran punto... Porque para quererse hay que parecerse... Y eso aplica hasta con las amistades... Entonces si tú estás en tu casita... Y estás haciendo este examen personal... Y de repente llegas a analizar también la gente que te rodea... Pues puedes encontrar cosas muy... Pues cómo decirlo... Tú puedes aprender mucho... Muy reveladoras... Justamente hablábamos de eso... Que las personas más cercanas... Las personas más cercanas a ti... Ya sea que naciste ahí... O que por azar desde el destino te rodeaste de esa gente... Que convives con ella... Es un espejo de lo que eres y de lo que... Sí... De lo que representas a ti mismo... O de lo que tienes que trabajar... Claro... Entonces pues sí... O sea cuestionarse muchas veces... La misma familia... Güey yo diario trabajo con este cabrón... Que me caga las bolas... Pero por qué güey... O sea por qué... Tuviste que llegar a ese motivo... Porque tienes que trabajar con él... Exactamente... O diario tengo que... Este... Estar aguantando a tal persona en la escuela... Güey pues... Muévete de salud... Haz algo para resolverlo... ¿No? Es muy importante... El analizar también... Si tu comportamiento... O tu... Tu forma de sentirte... Cambia o cómo funciona... Rodeado dependiendo de qué personas... Entonces... Güey... No me siento cómodo o cómoda con esta persona... O con estas personas... ¿Sabes qué? Ahí... Porque también se... Se ve muy normal el... Pero es que cómo... Ya llevan tantos años de amistad... Y no sé qué... O tú y yo que hemos pasado tantas cosas... O lo que sea... A la chingada... Córtalo... No te hace bien... Porque eso es lejos de hacerte crecer... Porque a paso que avances... Vas a retroceder dos... Entonces... Eso es importante... Y también con la familia... La familia... Puedes ser... Puedes compartir un lazo sanguíneo... Pero si no te hace bien... Mejor toma distancia... No puedes cortar las relaciones de lleno... O sea... En alguna boda de la prima... De la... Tienes que verlos... Vas a tener que verlos... Sí... O sea... Pero... Mantener una distancia... Respetuosa... Hola... ¿Cómo estás? Buenas tardes... Qué bueno... Adiós... Sí... No es necesario ser culero o no... Ser grosero... Ser mal pedo con la gente... O sea... Es simplemente alejarte... De lo que sabes que te hace daño... O sea... Respetarte a ti mismo... Quererte a ti mismo... Sí... Sí creo que eso es bien importante... Y lo digo un tanto hablando como... Un drogadicto alcohólico en recuperación... Porque... Es verdad... O sea... Es en ese momento en donde empiezo a ver las cuestiones emocionales... Cuando estás en todo el pedo de estar pisteando... Estar drogándote... No ves nada... O sea... Es como... Esta es la realidad y esto es lo que me gusta y ya... No piensas en problemas... No piensas en amigos... No... Es una evasión... Te va... Este... Atrofiando el cerebro... O sea... De repente... Primero comienza con tu voluntad... O sea... Lo necesitas y tienes que seguir haciéndolo, bebiendo o consumiendo lo que... Lo que tu cerebro requiere para mantenerlo bloqueado de dolor, de hambre, de... Este... Peleas o sentimientos, ¿no? Y este... Y cuando te das cuenta... Eres una persona... Eres un zombi... Completamente vacío y solo te dedicas a hacer... Eso que crees que te hace feliz... Que en realidad te está dañando y... Te esclavizas de la sustancia... Por eso se vuelven rateros... Ya, les vale madre, ¿no? O sea... Redefinir tus conceptos, ¿no? Esto realmente me hace feliz... O sea... Porque estoy ya eufórico unos momentos... ¡Ey! Y... ¿Qué pedo? Entonces cuando te empiezas... A lo mejor la cruda... Ni... Ni pedo... Voy a seguir pisteando para no sentir la cruda... O sea... Eso es un reflejo... Cabroncísimo, ¿no? De todo lo que estás tratando de evadir hasta la misma cruda... Que son las consecuencias del alcohol... Entonces... No sé... El replantearte tus... Tus conceptos de... A ver... ¿Esto realmente me hace feliz? ¿O qué pedo? Y... Ahí regresamos a lo mismo... O sea... El... En el punto en el que partes a cuestionarte... Deja de lado todos los conceptos de vulnerabilidad... Perdón... Que traes atrás... O que tus amigos... O que tus familiares te han dicho... Porque al final de cuentas... Somos seres humanos... Sí... Aunque hay algo que también es bien importante... Cuando... En la mente del adicto... O sea... Cuando está una persona adicta... En lo más grande de su adicción... El autoanálisis... Pienso yo que es casi imposible... Cuando está... O sea... Eso es lo duro del alcoholismo... Y lo duro de la drogadicción... Esto le puede servir mucho a una persona... Que a lo mejor está empezando... O a una persona que está saliendo... Pero a la persona que está en... A lo que da... Necesita darse en la madre... Necesita primero... Un putazo así de... De hospital... De casa... Sí, pero te voy a decir... ¿Sabes cuál es el problema a veces real? No quiero ser... Bueno, como mala onda... Pero... A veces yo creo que es la familia... O sea... Porque... Agarran... Y... Ven que te metes en problemas... Eres una persona problemática... Entonces... Te regaña... Y te comienzas a drogar... O te pones a tomar... O no llegas a tu casa... O X cosa... Entonces... Cuando no tienes dinero... Porque ya la familia... Pues... Ya no te da dinero... Supongo que... Comienzas a pedir prestado... O comienzas a robar... O a vender las cosas de tu casa... De tu familia también... Entonces comienzas a meterte en más problemas... A veces... Los problemas son en tu... En tu casa... Y después esos problemas... Los expandes afuera... ¿No? Que ya llega un momento en que... Chin... No puedo pasar por esa calle... Porque le debo a ese güey... Y luego... Chin... Tampoco puedo pasar por esa calle... Porque también le debo a ese güey... Y ya cuando se dan cuenta... Ya no pueden pasar por ninguna calle... No... Y está cabrón... Y hay casos... Y si pasan... Los madrean... Sí... Y entonces los madrean... Y llega la familia... ¿Qué pasó? No... Pues es que le debo a tal... ¿Cuánto te debe? Tanto... Ahí está... Y te zapan... Del problema... O sea... En ningún momento lo afrontaste... ¿No? Lo enfrentaste... Entonces... Te solapan... Te solapan... Entonces te van resolviendo la vida... Te vas metiendo en problemas... Y se les... Y es... Bueno... Yo he visto que esa gente... Eh... Se comienzan a comportar como niños chiquitos... Güey... O sea... ¡Ey! Ya tiré el refrescitos... ¡Ay! Pobre hijito... A ver... Ven... Yo te limpio... ¿No? Sí, sí, sí... Y aaaah... Mira qué bonito se ve... Es que es una codependencia... ¿No? Es una... Es una... Por eso dicen que el alcohólico o el drogadicto no es él... Es él y todos los que lo rodean... O sea, un alcohólico tiene como a 12 codependientes... Los que le están levantando la guácara... Sí... Pues de todo... O sea, ver gente literal que mata gente... Gente que se mete... Que se meten ya con los dealers y quiere ir a robar al que le vende la piedra... Ah, sí, no... Y de repente al otrohólico ya está muerto... Sí... O gente que se va a robar literal... Que... Que... Pues voy a ver... A pegarle al peligro para... Le voy a robar el teléfono ese hoy por dos piedras... Un pinche iPhone por tres piedras... Y... Terminan en la cárcel... Y en la cárcel de la verga... Y salen... O sea... Esa ha sido una realidad que he vivido... Muy cabrón, ¿no? No, y es que la gente... Yo creo que todos la hemos vivido... Sí, o sea, bueno, algunos dicen... Qué bueno que los metan al... Al bote, ¿no? A la cárcel... Los mete... Y ahí hay todo también... Hay drogas... Es peor... Es peor... Sí... Y aprenden... Les enseñan a pelear... A robar... Y a tener mucha más técnica en eso... Sí... Sí... Salen de ahí... No mames... Adiestrados... Exacto... Mamadísimos acá... Ya saben dónde vender... Cómo hacer... Sí, tú dirías... Ah, pues va a salir un caballero... No mames... No... Y es irónico que le llamen reinserción social... Sí... Sí... O sea, la neta... Y eso ya es un... Bueno, ya es como un problema más grave... Porque pues sí está mal que vivamos en una sociedad donde por un toque... Te puedes aventar cinco años en la cárcel, ¿no? O sea... O a lo mejor hay lugares o otros países en donde esa clase de casos... Por ejemplo, drogas menores... No te van... No te van a la cárcel, te van a lo mejor a terapia... Ah, sí... Y el Estado se encarga de eso... Claro... O sea, es mi punto de vista... Este rollo de la pandemia... O sea, ha sido una catástrofe para muchos... Porque no... Muchos perdieron su trabajo... Hay una devaluación... Este... La enfermedad, ¿no? O sea, unos tuvieron que salir a vender en el tianguis... Porque pues no hay de otra... Y... Se enfermaron, ¿no? Entonces se enfermaron... No tienen seguro social... Y fue un pedote, ¿no? Para su familia y para todos... Y... Pero para... Para otros... Digamos, este... Fue un encierro en su casa... Entonces, esta gente que se quedó en su casa... Dejó de tomar... Dejó los vicios... Se pusieron realmente a trabajar... Y... A crear... ¿No? O sea... Ya hay mucha gente también en... En YouTube... En TikTok... Y todo ese rollo... Que bueno... A mí no me gustan los bailes que hacen en TikTok... Pero... Están haciendo algo sano, ¿no? O sea... No... No ves a gente ahí... Borracha y... O... Yo, yo... O sea... Sí... No me agrada mucho ese rollo... No me agrada... Pero... Pero es un poquito más sano... A lo que era... ¿No? Sí... Pues es que... El mundo de las redes sociales es... Es una espada de doble filo, ¿no? O sea... Sí puedes encontrar como que cosas bien positivas... Y también cosas bien... Bien cabronas... Bien cabronas... Pero... Estoy de acuerdo... O sea... Yo creo que esto de la pandemia... No tengo el dato... Pero estoy seguro que se abrieron mil canales de YouTube... Estoy seguro que miles de proyectos se iniciaron... Que miles de proyectos se empezaron... O sea... La gente ya no sale de su casa... O sea... Los que pueden trabajar en su casa y ese rollo... Están gorditos... La cosa... Eso sí... 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 No manches... Ya no se arriesgan... No... O sea... Yo iba a trabajar... Y... Me... No sé... Yo creo que... Por lo menos una vez al año me robaron un teléfono... Así... Y a ver tu cartera... Y ya tenía el problema de ir a sacar la credencial de lector... Y no... Un montón de cosas... Y todo el trámite... Entonces... Por lo menos una vez al año... Entonces... Este... Por lo menos ahorita ya no salgo... Pago mis entregas por internet... O sea... Eso sí... A mí me ha ayudado... Y conozco mucha gente que... Están bien... Pues es que yo creo que también esto le abre las puertas... Al nuevo estilo de vida, ¿no? Exacto... Que ya es... Los forzaron a la digitalización... Exactamente que... Home office... Este... Las... Tus compras... Escuela... O sea... De por sí ya estaban las clases online... Estaban... Por ejemplo... Había en carreras que está la opción... Este... Presencial... Pero... Si tienes trabajo... O qué sé yo... Está la opción online... Entonces ahorita ya se incorpora... De una forma... Pues más... Más fácil... Más rápidamente... También el servicio de comida a domicilio... ¿No? Ya estaba también... Pero... Yo pienso que todo este... Estos cambios vinieron para quedarse... Sí... Porque la gente ya se acostumbró... A todo que es... A la practicidad... A todo... Es que es muy práctica... Es que es muy práctica... Libre a una persona en Chihuahua... Compras puedes... O sea... Ese es el futuro... Y además... El entretenimiento... También va a mudar... Yo estoy seguro que YouTube... Es el siguiente... Es la siguiente televisión abierta... Sí... O sea... El contenido que está en YouTube... Es para la... O sea... Ya ese va a ser el contenido... El formato de televisión abierta... Las noticias yo no las veo... Que en TV Azteca o Televisa... Es en YouTube... No... Yo lo veo en YouTube... O sea... Porque dicen la verdad... Y yo uso a veces VPN... Me conecto a... Quiero ver... Eh... Noticias de España... Me conecto a España... O me conecto a Estados Unidos... Y veo... Lo que... Lo que se esconde aquí... ¿No? Que ahorita la noticia... Ahorita que dijiste a TikTok... Es que ya quitaron... Ya declararon... Este... El gobierno gringo... Trump decretó... Este... Que TikTok y otra... Eh... Chat... ¿Hay chat o algo así? Que son chinas... Ya... Adiós... Adiós a TikTok de cabancho... Ya lo decretó... Hace dos días... Bueno es que... China y Estados Unidos... Ya han tenido... Traían pedos... Esos güeyes... Traían pedos... Pero ahora sí ya... Deatron dijo... No... TikTok nos está robando información... Los de TikTok dijeron... Este güey está loco... Qué chingado... Sí está loco... Pero ese güey... Está... En serio... Pero pues está bien chido... El saber todo eso... Y esa es la... Bueno quién sabe... Está de pensarse... Porque acuérdate que Mark Zuckerberg... Tomó parte de las elecciones... En Estados Unidos... Con toda la información... Que recabó de Facebook... Entonces... Ah... Pero ahorita ya... Sí que ayudó para las elecciones... ¿Verdad? Pero pues ya ahorita... Lo traen... Lo traen... Lo traen bien juido... A ese coho... Y... Ah no... Es que ese truco... Luego se saca... Con brilletes y cadenas... Vieron que dice... Que sí se avienta un debate... Pero con Joe Rogan... Joe Rogan es un güey... Que es un presentador de podcast... Pero es luchador de... Fue entrenador de MMA... O sea... Es un güey nomado... Pero que habla güey... Entonces ese güey dice... Yo sí le entro al debate... Pero es como si aquí dijera... El presidente... Yo le entro al debate... Pero que Broso... Sea el... El... El moderador... Exacto... Va... Pero pues así es esto muchachos... Y entonces... Esto pues nos abre la puerta... A la creatividad güey... O sea... A generar contenido... A generar este... Música... Videos... Hasta películas vamos a hacer... Vamos a hacer películas claro... Ahorita comenzamos con los sketch... Y ya... Que fíjate que chingón... Eso es lo que a mí me gustó... O sea... Si lo piensas... La idea original era hacer una videoreacción... Que se fue convirtiendo... Se convirtió totalmente... En un sketch que ahorita se presta para hacer una serie... Que bien puede ser competencia de los Avengers... ¿Por qué no? Sin pedos... O sea... Ya vieron este personaje... Ya vieron este personaje... Ya vieron este personaje... Y nos falta el personaje femenino... Por supuesto... Sí, claro... Pero he de decir... Yo soy aficionada del maquillaje... No me dedico a eso todo el tiempo... No estoy tomando cursos... Entonces... Gracias a Dios nos ayudas... Sí... O sea... Y es un experimento... Y es una tarea... Tener un lienzo... Sobre el cual practicar... Que en este caso fue mi amigo el castor... Entonces... O sea... Esto implica muchísimo... Yo lo empecé a ver todo este año... Que el maquillar no es nada más... Como que también se transformó... No solo lucir una imagen... Agradable... ¿No? A la vista... Es... Es un arte complejo... Yo ya lo considero un arte... O sea... Antes de crear cualquier maquillaje... Yo creo... Yo... Yo imagino... Yo ideo maquillajes... Basados en canciones... Entonces... Yo me pongo a pensar... ¿Qué me transmite esta canción? Ok... ¿Cuál es el mensaje de la canción? Y me pongo a dibujar... No soy la mejor dibujante del mundo... Pero me pongo a dibujar... Para plasmar mis ideas en una hoja... Y ya después con mis herramientas... Plasmarlo sobre la piel... Lo hago sobre mí misma... La verdad... Entonces... En el momento en el que el castor... Me dijo... ¿Sabes qué? Yo tengo la idea de esto... 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 Me puse a dibujar... O sea... Esto fue hoy... Hoy me puse a hacer el dibujo... Ahora tienes el sketch... ¿No? Creo que... Este... Ahí deben haber tomas... Lo pueden ver en mi Instagram... De maquillaje... Es prime dog... Entonces... Pues ya... El punto es que... Lo hice en él... Y el punto es que... También... Durante toda esta pandemia... Muchas personas se pusieron a indagar... En todas estas cosas que les llaman la atención... ¿No? Como... Yo indagué en la acuarela... También me gustó mucho... Me llamó la atención... Eh... Yo me sumergí totalmente en la producción musical... También... Muy bien... Entonces... Yo... Sí... Eso es clave... Entonces... Todas las herramientas que tengan... O cualquier cosa que les llame la atención... Háganlo... Porque... También yo con lo de la acuarela... Por ejemplo... Yo estaba limitada que dije... Yo veía tutoriales... Yo me puse a ver tutoriales que hablaban en coreano... Que yo no entendía... Pero dije... Bueno... Con lo que yo vea... Y lo que yo entienda... Está chido... Si te das cuenta... Y entonces... Te dicen... Este... La acuarela... Es con agua... Entonces... El papel normal se moja... Y se deshace... Y no... No... No capta la tinta... Dije... Chinga... Que pinche papel voy a usar... Y ahí decía... Usa el papel... No sé qué... Con el engranaje... No sé qué... Madre... No... Y... Los pinceles... De preferencia que sean de... De... Cabello natural... De no sé qué animal... Que bla, bla, bla... Y... Y me puse a buscar... Y yo... Yo hasta le dije a Crash... Voy a comprar esto... El kit sale en 20 mil pesos... Sí... Sí... No, no, no... Si lo creí... Y en celo... Y en celo... Es clave... Entonces... Él me dijo... Primero... Ponte a practicar con lo que tienes... Teníamos unos pinceles aquí... Que compras en las acuarelas Vinci... Unas acuarelas Vinci... Vinci... Ah... Vinci... Y tenía... Papel cartoncillo por ahí... Y dije... Con esto... Y entonces... En eso me puse a practicar... Sí se aguardó un poquito el papel... Pero me funcionó... Captó lo que yo quería... Y me sirvió para practicar... Entonces siempre... Busquen lo que tienen más a su alcance... O sea... Ya sea el presupuesto... Ya sea la distancia... Ya sea lo que sea... Exacto... Pero búsquenlo... Está chingón... Está chingón... Este... Soñar con... Con cosas... Eh... A materiales me refiero... Eh... Eh... Que dices... No manches... Yo quiero este micrófono de veintitantos mil barros... Yo quiero esta bocina de treintitantos mil barros... Va güey... O sea... Sí sueña en eso... Pero concéntrate también en lo que tienes... Y explótalo al máximo... Porque cuando aprendas a explotar estas herramientas... Cuando tengas herramientas mejores... Todo va a ser mucho más fácil... Y mucho más rápido... Y vas a sacarle más jugo... Y yo agregarle a eso... El que comiences... Ya... No hay mejor momento que la hora... O sea... Si tienes un proyecto... Como bien lo dicen mis compañeros... Usa lo que tienes... Que además... Si eres una persona tantito curiosa... Vas a encontrar todo... Todo lo que... Hay documental para... Documental... Hay este tutorial... Tutorial... Para todo... Que quieres... No sé... Hacer... Lo que quieras... Tienes... Nada más ponte a investigarle tantito... Que tampoco toma mucho trabajo... Googlear... No es que también hay gente que de plano... Está ahí la información... Y no quiere leer nada... Bueno ellos serán públicos... Pues sí... Pero los invitamos... O sea... Si no quieren leer... Pueden buscar en YouTube... Cómo hacer X cosa... En casa... O casero... Y lo que sea... Cómo hacer cualquier cosa... Neta que cualquier cosa está ahí... Antes... O sea... Querías dedicarte a algo... Y... Tenías que ir con un profesor... ¿No? A la universidad... Y él tenía que decirte... Qué libros ibas a leer... Y lanzarte a... A la biblioteca... ¿No? Y ahí estabas todo el pinche día... Leyendo todo el libro... Y ahorita... O sea... ¿Quieres aprender algo? ¿Lo pones en YouTube? Un ejemplo un poquito rápido... Ahorita que están viendo ustedes... Yo no tenía un... Un soporte para micrófono chico... Me estorbaba mucho el atril... Entonces... ¿Qué hice? Bueno... Tengo un atril de... De... De tarola de batería... Y pues nada más... Le quité la mitad... Y esto es mi... Mi soporte de micrófono... He usado botellas para eso... He usado... Sillas para soportar un micrófono... Entonces... O sea... Es la creatividad... Es la creatividad que le quieras meter... El ingenio... Y o sea... O sea que yo creo que... Eso es consecuencia del... De la pasión... Y la dedicación que tengas... Entonces... Apasionense por la vida... Apasionense por... Todo lo que... Haya que hacer... Porque aunque ustedes... Miren hacia afuera... Y digan el mundo... Cada vez... Va más hacia la mierda... Ustedes... Cada uno de nosotros... Podemos hacer la diferencia... Para que... Exacto... No caiga tanto en la piel... Cada quien desde su trinchera... Si tú quieres ser bailarina... Y no te animas a meterte a clases... Porque no te queda el tutú... Pues ponte a practicar ya... Ya ahorita... Tú solo... Búscate la cuarta y quinta posición... En un tutorial en YouTube... Y empiezas a hacerle a la mamada... Que a ti te gusta... Que quieres ser comediante de stand-up... Pero no te avientas... Porque están cerrados los putos bares... Tú solito... Para tu cámara... No necesitas público... Hazlo... Hazlo ya ahorita... Yo me uno a la iniciativa... Y si quieres público... Busca a tus cuates... Sí... Busca a gente que se interese... O sea... Siempre va a haber alguien que... Que esté contigo... En las buenas y en las malas... Vamos a compartir las ideas... Y si no lo tienes... Busca... Porque... No... Nacimos solos... Pero somos... Una manada... O sea... Necesitamos estar en manada... La cueva del lomo... Exacto... Entonces... Sí los... Los invito a que busquen a gente que... Quiera compartir este... Este tipo de cosas que a ustedes les gustan... Que compartan la visión... Exacto... Y si no... En mismo Facebook... Puedes buscar en grupos... Exacto... Grupos de no sé qué... Y te unes... Y ahí lo compartes... Y platicas... Y preguntas... Oiga no sé qué... Acabo de descubrir esto... Que no sé qué... Que me recomiendan... Y obviamente se van a encontrar... Como en cualquier aspecto de la vida... A gente que va a hacer mierda... Y que va a decir... Ay pinche pendejo... Y a gente que va a hacer buen pedo... Y te va a decir... No hay pedo güey... Yo te explico... A ver... Entonces... Tenemos un mundo lleno de oportunidades... Y de posibilidades... Y de propuestas... Y de propuestas... Y para las próximas generaciones... Entonces... No sé con qué quieran concluir... Cada uno de ustedes este podcast... Yo no sé si... No sé qué quieran aportar... ¿Cómo andamos de tiempo? Pues vamos bien... Tenemos 55 minutos... A mí me la tería... ¿Cuánto llevo? 57 minutos... Ay... Pero ya lo puedes reducir en peso... O sea ya si nos pasamos... No hay tanto peso... ¿Entonces no hay peso? No... Ah bueno... Si nos podemos tender... Porque ya va a ser... ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.